Volkswagen en el salón del automóvil de Detroit nos presentó un Beetle muy interesante y sobre todo ecológico. Bajo el nombre de E-Baxter se encuentra un Volkswagen Beetle muy peculiar, con un diseño tipo Roadster de dos plazas donde el protagonista es su motor eléctrico. Bajo el capó dispone de un propulsor eléctrico capaz de desarrollar 115 caballos, con los que se puede alcanzar una velocidad máxima de 180 km por hora. Otro dato importante es la autonomía, puesto que el fabricante alemán anuncia que rondará los 180 km, una cifra que supera a los actuales modelos en el mercado. Pese a ser eléctrico, no se olvida de la deportividad. Exteriormente cuenta con un diseño agresivo y deportivo, donde también nos encontramos líneas vanguardistas que denotan su carácter eléctrico. Al prescindir de las plazas traseras, Volkswagen ha equipado en ese lugar las baterías, así no pierde capacidad de carga en el maletero, algo muy habitual en los híbridos o eléctricos. Además, el e-Baxter tarda 10,9 segundos en acelerar de 0 a 100, una cifra interesante para tratarse de un vehículo eléctrico. De momento es solo un concepto, desconocemos si llegará a la venta como vehículo eléctrico o, por el contrario, estamos viendo la apuesta alemana contra el Mini Roadster, pero de llegar a producirse sería un vehículo interesante por su diseño y motor eléctrico. ¡Gracias!